¿Pero cómo están? Familia, les tengo una buena noticia ¿Qué es? A mí me tocaron los tamales ¡Ah, sí! ¡Eso, eso! ¡Qué rico! ¡Vamos a tamalear! Y además, ¿qué creen? Que uno de ustedes me va a ayudar a hacer los tamales ¿Qué? ¡Sabo! ¡Ah, siempre me tocan a mí! ¡Señora bonita! ¡Ya no sufras! Hoy vamos a hacer una receta alusiva al día de la candelaria Para todos esos padrinos que les tocaron los tamales Pero no vamos a hacer un tamal normal Vamos a hacer algo a lo que me gusta llamarle la rosca millenial El tamal millenial El tamal facilito de la ocasión Y es que a pesar de que en muchos lugares, en muchos puestos de tamales No se dan abasto con la vendimia de los tamales Hay a quienes nos gusta hacer el tamal Pero eso de hacerlos a mano como que de repente causa conflicto Y la masa nunca se acaba Así que hoy vamos a hacer una rosca de tamal Yo ya tengo muchos videos de tamales Por si los quieres checar, tengo muchos videos para hacer tamales Como se hacen regularmente Hoy voy a hacer esta rosca de tamal Que no se como va a salir Es un experimento Pero como yo ya he hecho sacahuil Y ha salido muy bien Pues no me preocupa tanto Esperemos que si salga Y si no sale Pues veremos juntos este Este completo Esta completa equivocación Así que vámonos con esta tamarrosca de la ocasión Para hacer esta rosca Yo elegí hacerla de tamal verde No de sabor verde Que es mi sabor favorito Entonces para hacer esta rosquita de tamal verde Primero necesito hacer un caldo de pollo Yo aquí tengo entonces dos pechugonias Bueno, más bien tengo una pechuga Que son dos mitades partidas en cuatro Y para que nos salga un caldito bien rico Yo compré dos guacales Que son estos Este huesito nos va a sacar el caldo Y con ese caldo voy a hacer la masa Entonces es importante que Al menos para mi El caldo tiene que ser una cosa deliciosa ¿No? Entonces para hacer mi caldo Bueno, ponemos el pollo en una olla Con agua Le voy a poner lo más que pueda yo de agua Para que salga bastante caldo Y le voy a agregar a mi agua Aquí tengo una cabeza de ajos O sea, no una cabeza entera Sino que está completa así Con todo y cáscara Con todo se la voy a poner Nomás le voy a quitar lo más que se pueda de basurita Y por acá tenemos cebolla Un pedacito de cebolla Ya los que me conocen saben que yo a mi caldo de pollo Le pongo una rajita de canela Para que sepa bien rico Así Por acá tengo sal de grano O puede ser sal normal Le vamos a poner sal de grano Y eso va a ser todo Voy a tapar la olla Y así como está Nos vamos a traer esta olla a la estufa Y aquí la vamos a dejar Hasta que el pollo esté suavecito Va a tardar aproximadamente 45 minutos Mientras está nuestro caldito de pollo Nos da tiempo para hacer la salsa Para nuestra rosca verde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar tomate Tomate o como le dicen tomate verde, ¿no? Pues tomate Ese tomate lo vamos a poner en una olla Y le vamos a poner agua hasta la mitad Porque los queremos cocidos a la mitad No a medias Entonces, nos vamos a llevar estos tomates a la estufa Y aquí los vamos a dejar a que se cuezan a la mitad Esto va a tardar como 15 minutos Por acá tenemos la hoja de plátano Que vamos a utilizar para esta rosca, ¿no? Aunque es rosca Yo de todas maneras le voy a poner hojita de plátano Para que sepa deliciosa Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues como todavía tengo tiempo Que está haciéndose el caldo Voy a tomar la hoja Y la vamos a preparar Esta hojita de plátano Así como está No la podemos ocupar La tenemos que preparar Entonces, ya puse por allá Por allá está el pollo Y el tomatillo Y mientras tanto Por acá voy a poner un comal Y lo único que vamos a hacer Es que ya con el comal bien caliente Pues vamos a pasar Esta hoja Y mira Aquí se puede ver Cómo va a empezar a cambiar Como de color ¿No? A ver si se alcanza A notar Cómo empieza a cambiar de color Ajá Eso es lo que queremos Que se hace Entonces vamos a asar Nuestra hojita Ya nada más En cuanto cambia de color Ya Es lo único que necesitamos Que esté lista ¿Cómo está? Mira cómo cambia de color Así le vamos a hacer Con toda nuestra hoja De plátano Ya para que esté lista Esto va a hacer Que la hoja Este más elástica Y la podamos La podamos Este Manipular ¿No? Porque si no Así como está Ahorita no le puedes hacer nada Se te troza Listo Ya quedó mi hojita de plátano Ahora sí está como Mira está como elástica Ya la puedes manipular Entonces así nos vamos Con toda Nuestra hoja de plátano Listo Pues ya pasaron 15 minutitos Y ya Los tomates están Como me gusta Por aquí arriba Se ven crudos Pero por aquí adelante Se ven cocidos O sea se ve Hasta la línea divisoria Donde se puede apreciar Que se divide el cocimiento Así los queremos Si ustedes cuecen Sus tomates de más La salsa les va a quedar Amarga Entonces yo por eso Siempre los dejo así A la mitad Y así como están Los voy a sacar De la lumbre Y ahora vamos a poner Estos tomates En la licuadora Para hacernos Nuestra salsa verde Y que bueno Si ustedes quisieran Hacerse la rosca Pero de De salsa roja Sería el mismo procedimiento No realmente que Con los tamales El relleno Es de cada quien Lo pueden rellenar De lo que sea Yo lo voy a hacer De verde A mi ya no me cupieron Todos los tomates Todavía tengo un poquito De tomates por acá Pero no importa Lo voy a hacer En tandas Entonces Vamos a poner Los tomates Con cebolla Un cuartito de cebolla Le vamos a poner Un diente de ajo Y por acá Tenemos sal de grano Le vamos a poner Sal de grano O de mesa Al gusto Y así como está Esto lo vamos a licuar Y mira Así nos va a quedar Nuestra primera tanda De salsa Lo vamos a poner aquí Ay no se licuó Ay no Ahí está Voy a poner Esta salsa Aquí Viste que no se licuó Voy a poner Los que siguen A este igual Le vamos a poner El cuartito De cebolla Su diente De ajo Y por acá Tenemos El chilito Le vamos a poner Chile serrano De preferencia También puede ser Chile jalapeño Pero como que le va mejor El serrano Le pueden poner Dos Tres Cuatro Los que ustedes quieran Yo le voy a poner Dos Porque ahora no quiero Que pique mucho Por los niños Entonces Con dos Nada más Y así como está Lo vamos a licuar Otra vez Listo Aquí salió La segunda tanda De salsa Déjame ver Si ahora si se licuó Todo bien Si parece ser Que ahora si Y ya que está licuado Yo por acá tengo Mira Tres pesos De cilantro Son tres pesos Estos tres pesos Si les gusta El cilantro Se los vamos a añadir Y se lo vamos a licuar A la licuadora Ustedes van a decidir Si lo quieren Muy licuado O poco licuado El chiste es que Le desabroces ¿No? Ay Que rico huele Igual Lo voy a licuar Ay Se me olvidó Echarle sal Jejeje Pues así pasa Le vamos a echar sal Y así no se lo había echado Ahora sí A licuarse Listo Ya está licuadito Mira Se va a ver Más o menos así Entonces Esto se lo vamos a añadir Ya la segunda tanda Ya se lo añadimos Todo Ay Que rico huele Ya tenemos aquí Esta va a ser Nuestra salsa Para nuestro Tamal Para nuestro tamalote ¿No? Para nuestra rosquita Nada más Yo lo que les recomendaría Sería probar Para ver si no le falta sal Ah Que deliciosa Esto Buenísima No le falta nada Nada Y bueno Pues ahora sí Ya pasaron como 45 minutitos Ya revisé mi pollo El pollo tiene que estar Bien cocidito por dentro O sea Si ven que tiene algo así Como rosa No No está listo Tiene que estar el pollo Completamente blanco Y ya Pues luego luego Se siente la piel Como suavecita Entonces ya Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno Pues primero vamos a sacar Las piezas de pollo Nada más Las pechugas En este caso El guacal No Porque pues nada más Lo utilicé Para que nos quedara Un caldo bien bueno Pero pues sí Vamos a sacar Las piezas de pollo O sea Las puras pechugas ¿No? A estas pechugitas Lo único que voy a hacer Es que les voy a quitar El huesito El huesito Que pudieran tener Están bien suavecitas Entonces se les despega Bien fácil El hueso Me voy a quedar Con la pura carne Listo Así me quedó Ya la carne De la pechuguita Y entonces Esta carne La vamos a desmenuzar Listo Para que puedan desmenuzar La carne Con esta batidora Tiene que estar La carne calientita Aprovechen que está calientita Fría sí se desmenuza Pero se va a atorar Y se les puede quemar Ahí está Ya tenemos nuestra carne Desmenuzada Y bueno pues Ahora sí Ya que tenemos listo Nuestro caldo de pollo Ahora sí vamos a hacer La masa Para nuestros tamales Entonces yo voy a hacer Un kilo De masa Aquí así la venden Se llama así como Masa para tamales Y por un kilo de masa Hay quienes le ponen El cuarto de kilo De manteca Yo le voy a poner Medio Medio kilo de manteca Sé que es muchísima manteca Pero Quedan bien buenos Entonces por acá Tenemos Medio kilo de manteca De puerco ¡Puerco! Esta mantequita Así con la mano Lo que voy a hacer Es que voy a empezar Como a suavizarla Voy a Voy a masajearla Así como Para Inflarla Más que inflarla Es como calentarla ¿No? Y bueno Acá viene Se podría decir Que se ha vuelto Como mi secreto Mi secreto Para los tamales Porque siempre Que hago tamales La gente Y estoy diciendo así Hasta mi abuelita Que hace tamales riquísimos Mi misma abuelita Mi papá Todo el mundo me ha dicho Que los tamales Que especialmente La masa de los tamales Ha quedado increíble Y yo siento Que el secreto Para eso Es que yo utilizo El caldo de pollo Hirviendo ¿No? Yo le pongo El caldo de pollo Hirviendo Entonces lo que voy a hacer Es que le voy a poner Caldo de pollo A la manteca Para que se empiece A A deshacer Como a calentar Entonces siempre ocupo Yo siento que ese es El secreto De que mis tamales Les gusten mucho Que utilizo El caldito de pollo Hirviendo No sé qué hará No sé si eso hace Que los tamales Queden más sabrosos O no sé Pero a mí siempre Me dicen Ay los tamales La masa Si la masa De los tamales Está bien rifada Y pues Esto es lo que yo hago Yo le echo El caldo caliente Entonces mira Aquí ya la mantequita Se está empezando A derretir Bien sabroso Y entonces así mira Con el caldito caliente Y la manteca Le voy a empezar a añadir La harina La harina de maíz Mixtamalizado Ahí está Le voy a echar Todo el kilo Y entonces La idea con esto Pues es formar Una rica y deliciosa Masita Digo ahorita Lo estoy incorporando Así con la pala Pero pues ya lo ideal Es hacer esto Con las manos ¿No? Mira así como esta Ya se empieza a conglomerar Pero ustedes ya saben Que a mi me gusta Que la masa No esté tan seca A mi me gusta Una pastita Que se pueda untar Entonces ya aquí Es cuando le empezamos A untar Y yo utilizo El caldo bien caliente Ay que rico Me fascina hacer esta masa Mira ahorita Estoy aprovechando Que está así Le voy a poner sal Vamos a ponerle sal Al gusto Tiene que quedar Ligeramente más Sabrida De lo De lo común Aquí Yo sigo viendo La masa seca Entonces igual Le voy a echar Su caldo Yo creo que le aguanta Otras dos Y ya Bueno Luego no dice eso Pero estas masas Son engañosas Y me gusta Como que yo siento Que con el caldo Hirviendo Por ejemplo La sal Se consume O sea Se deshace Muy rico En el caldo caliente Entonces siento Que eso O siento que también La masa Se empieza A A coser De una vez Entonces A lo mejor Eso también Hace que La gente Cuando prueba Mis tamales Y dicen No es que la masa Está bien rifada No No nada más El sabor La masa La textura Como que queda Muy bonita Mira como se empieza A despegar Aquí de los bordes Ya de que se te despega De los bordes Vas por buen camino Yo podría ya utilizar La masa Así Pero a mi me gusta Como un poquito Más aguada Aparte El caldito De pollo Quedó Es un caldito De pollo Que mira Mira Es un caldo De pollo Que soltó Esa grasa Y esta grasa Pues quieras que no Pues también También le da Saborcito Mira Esta grasita Del caldo de pollo También le da Ese saborcito A los tamales Tan Tan rico Mira Aquí se ve seca A mi me gusta Que se vea Como embarrada Esa textura Que te comes Un tamalito Delgadito Suavecito Rico Así es como a mi me gusta Mi masa No se ve seco Mira se ve Como untadito Bien rico No es que se vea Como una masa sólida Se ve un poquito Más aguado Y entonces aquí Vamos a hacer la cochinada Voy a probar la masa Para ver Si no le Si no le falta Un poquito de sal Voy a probar esto Le falta un poquito De sal Ya nada más Lo vamos a revolver Y eso va a ser Todo lo difícil Con esta receta Porque como ahora Vamos a hacer Rosca millennial Ah pues voy a volver A probar Oh si Que rico Ya está perfecta La masa Perfecto de sal Bueno pues aquí Tengo este molde Es un molde Para rosca Yo por acá Tengo ya Las hojas de plátano Entonces lo que voy a hacer Es que voy a intentar Hacer una especie Como de Mira voy a intentar Forrar esto Como por Como por adentro No sé Cómo vaya a quedar esto Si lo forramos Por dentro Pero mira Sería algo así Algo más o menos así Para que quede Forradito Por dentro Esta es la parte Como que complicada ¿No? Como que A la hora de que ves la rosca Dices Ay que bonita Pero Ya nadie te dice Que hay que hacer esto Que es así como Medio complicado Lo estoy poniendo Como Dios Me da a entender ¿Eh? Me parece que con tiritas Está quedando Como más Más fácil Ahí está Pues me parece Que ya quedó Bien forradita Ahora si ya no se le ve Ningún espacio Hueco Pero por si Si mira Le voy a poner otra Solamente por si Las dudas ¿No? Voy a empezar A tomar La masa Para el tamal Y se la voy A empezar A poner aquí Nada más Que no le voy A poner todo Nada más Le voy a poner La mitad Para poder Hacerle el relleno Mira voy a poner Mira voy a tratar Como de aplastarlo Lo más que se pueda Así Y entonces Ahora lo que voy a hacer Es que le voy a poner Aquí el polluqui Mira le vamos a poner El pollito Por aquí Ah Se ve Se ve Se ve Interesante Esto Le vamos a poner El pollito A ver como queda Esto Y si queda feo Pues ya Yo les digo Yo les digo Para que no lo hagan Voy a tratar De metérselo Porque no quiero Que sea como Mira se lo estoy Metiendo así Estoy haciéndole Como en las hendiduras Porque no quiero Que nada más sea El 90% tamal Y el 10% carne Sino que esté Pues que esté sabrosito Que te lo comas Y esté llenito De su proteína Entonces mira Así Se lo voy a Se lo voy a meter Así Ahí está Ah que divertido Y luego Voy a proceder A ponerle La salsita Que ya tenemos Preparada Voy a poner aquí La salsita Digo creo que O sea la verdad Es que si es como Mucho más sencillo Hacerlo así Estar Untando cada hoja Pero honestamente Pues también Los tamales Así como son Pues son increíbles Son deliciosos Yo creo que esto No es que quiera esto Mejorar la experiencia Del tamal Simplemente es otra forma De hacerlo abreviado Pero pues bueno Vas a saber Que la experiencia Del tamal No la vas a tener No vas a tener La experiencia De comerte Su tamalito Como es Pero bueno Así como para abreviarlo Me imagino Que debe de estar Como mucho más fácil Ya tenemos aquí Ya está untado De salsa Y esperemos Que no le haga falta Mucho Porque le puse Si le puse Bastante salsa Y entonces Ahora si Lo que voy a hacer Es que voy a tomar Más masa para tamal Y se la voy a empezar A poner Y entonces Lo que voy a hacer Es que voy a tratar Como de Compactar Lo más que se pueda Esto No tengo idea De si vaya a quedar Y bueno Si no queda Ya yo les voy a decir Oigan Ni lo hagan Porque no queda O al menos Les voy a decir Que no lo hagan Como yo Entonces ya Yo hago el experimento Y ya Ahí está Mira Ahí como que la Como que la compacté Le voy a poner Aquí al centro Tantito Para que se haga Como una capita ¿No? Para que se haga Una mini capita Y me la pueda comer Ya para probar A ver si sale Si no sale Pues ya Hasta Hasta voy a decir Oh Mi completo fail Ahí está Listo Bueno pues ya quedó Así se va a ver Nuestra rosca Antes de Y entonces Lo que voy a hacer Es que si la voy a cubrir Lo vamos a cubrir Con más hoja De platanito Para que quede Delicioso Esto Le vamos a poner Yo siento que Mientras más hojita De platano Le pongamos Se va a hacer Como más al vapor Y va a quedar Más sabroso Entonces Así nos va a quedar Ya tenemos Nuestra rosca lista Y ahora Lo que vamos a hacer Es que como si fuera Cualquier tamal Vamos a tomar Una olla Donde quepa Obviamente Nuestra rosca Le vamos a poner Agua Agua suficiente Así Y le vamos a poner Esto que es La vaporera Es la cosa Que nos permite Hacer esto Al vapor Ya sabemos Que esto No debe de tocar No debe tocar Los tamales En este caso Pero entonces Yo lo que voy a hacer Es que le vamos a poner Una superficie De hojita De tamal Estoy emocionada Aquí le voy a poner Esto Y le vamos a poner Más hoja De tamal Ay Dios santo No tengo ni idea De como vaya a quedar Esto Como ya saben Yo siempre que hago tamales Siempre les echo Aquí una toallita Especial Para cocinar Una toallita Que no sea de pinol Ni nada de eso Esto se lo voy a poner Aquí encima Vamos a tapar Nuestra olla No sin antes Hacer la La cruz Para bendecir A nuestros tamales Ya saben que siempre Yo le pongo la cruz Esta cruz Pues nos va a ayudar A que Pues si quede En este caso Pues ya estoy yo Así como que a las A expensas De que a lo mejor Y no me va a quedar Pero bueno Mira Vamos a poner aquí La cruz Y esta cruz Pues también nos va a permitir Saber si nuestra Rosquita ya está Listo Vamos a darle Su bendición A los tamales Para que Diosito Nos ayude Y no se vaya a desperdiciar Me voy a persinar En el nombre sea de Dios Que nuestros tamalitos Nos salgan perfecto Bueno nuestra rosca de tamal Que nos salga Muy bien Entonces Esto no se cuanto Va a tardar Regularmente se tarda De una a dos horas Pero como es una rosca Yo creo que una hora Entonces De todas maneras En una hora Vengo a revisar la cruz La cruz me va a decir Todo Y bueno pues Que creen Que ya paso Aproximadamente Una hora y media Si no es que Una hora cuarenta Yo no mido el tiempo Yo lo que hago Es estar viendo la cruz Ya esta cruz Mira ya Ya no es una cruz pegajosa Ya esta cocidita Entonces eso es lo que Me hace sospechar Que nuestra rosca tamal Probablemente ya este Yo siempre que reviso Siempre le faltan cinco minutos Entonces La voy a revisar Y muy probablemente La tenga que regresar Pero bueno Que es lo que voy a hacer Primero la vamos a abrir Voy a sacar todo lo que esta dentro A ver si no se evaporea la cámara Si se evaporea Voy a abrir aquí Esto se ve exactamente igual Así como cuando haces tamales Nada mas que aquí La diferencia pues es que Es una rosca Uy se ve bien Ya se asomo un poco Mira como se ve Uy papá Se ve bien Se ve bien Se ve bien Ahorita lo que voy a hacer Es que voy a Voy a probar Necesito agarrar un poco Este poquito de masa Se lo voy a robar Lo voy a probar Ay no te pases Esta bien buena Esta bien buena No se si No se que tenga que ver Pero siempre que abro mis tamales Y siempre que los pruebo Siempre les falta Entonces ya se siente Que ya esta Pero le voy a dar Sus buenos 5 minutos Pues para que amarren Entonces lo voy a dejar así Voy a volver a cerrar todo Y regreso en 5 minutitos Bueno pues ya pasaron Otros 5 minutos Entonces ahora si Ya Voy a sacar La rosca De su lugar Voy a tomar aquí un plato Donde espero que quepa la rosca Mira voy a poner aquí Las hojitas Para que se vea presentable Y mira por acá Aquí esta el pastel La tamar rosca Esta aquí Entonces Lo vamos a empezar a desenvolver Esta es la hora de la verdad Esta es la hora de la verdad La verdad es que huele bien rico Osea huele a tamal oaxaqueño Bueno Así se va a ver Yo lo que estoy viendo Es que si se esta despegando De acá Mira no se si se alcance a ver Pero aquí Mira de este lado Se le despega la hoja Como muy fácil Entonces Yo espero Que así funcione Con todo el pastel Que lo que me esta dando miedo Es que no vaya a salir Pero bueno Pues ya no podemos hacer nada Este es el experimento Y pues en el nombre sea de Dios Que si salga ¿No? Entonces que es lo que voy a hacer Bueno pues voy a poner Voy a poner estas hojas Así aquí encima Otra vez Voy a voltear el plato Y aquí vamos Tengo un poco de miedo Estoy un poco nerviosa Así me esta Neta me esta latiendo El corazon muy fuerte Voy a tomar esto así Y lo voy a voltear Oh Ahí esta Ay Dios mio Entonces ahora si De lo que se va a tratar Es de quitarle Ay No se ni como Ni como quitarselo Ok ok Oh Si funciono No lo puedo creer Si funciono No Quedo exactamente Como lo planeabamos ¿No? Y entonces Estoy muy feliz Es que pensé Que no iba a quedar Como que por un momento Dudas Así como que no O sea Pero como tiene la manteca Mira La manteca aguanto muy bien No manches No lo puedo creer Que si salio Oh si quedo Estoy muy contenta Mira mi cara Mi cara de satisfacción Así Que si quedo Estoy muy contenta Mira Aparte se ve Me encanta Que se ve Grasoso Las hojas De plátano Se ven Grasosas Así como que Ay ahora Les voy a hacer Un arroz Catamal De hecho Hasta se le hicieron Estas rebabitas Que a mi Como me gustan Estas rebabas Oh si Oh si Que padre Y pues ya Lo único que se me ocurre Es que como Aquí le quedo Este cuenco Pues en este cuenco Le voy a poner Un poco de salsa Ya nada mas Así como Para la presentación Y ya Eso va a ser todo No se si ponerle aquí Así como Un poquito De De salsita Ya como Para presentar Yo creo que si No se le va a ver Nada mal Así que digas Ay ya quedo La rosca De tamal Bien rica Ah que loco Me lo esperaba No lo puedo creer No esta ya Eso es todo Yo lo echaría aquí Como crema Y como queso Y así Pero vamos a dejarlo así Y yo creo que Cada quien que se corte Su pedacito Y ya que cada quien Le ponga pues lo que quiera No crema Queso O que se lo coman así Solito Pero pues ya Estoy tan feliz Estoy muy muy feliz De mi rosca de tamal Que si me quedo Así que ya Vamos a probarla Y bueno pues ya Imagínate que ya están Todos reunidos A la celebración De la candelaria Y esta padre Porque así como que Ah pues quien va a querer Y le parto su pedacito Y todo Yo Yo no Voy a decir O sea no me voy a atrever No me voy a atrever A criticar así Mira Está mucho mejor Porque así no desenvuelve Sojas Los tamales individuales Son la meta del planeta Y no hay que demeritar Porque son una chulada O sea Yo no puedo decir Ay esto rosca está mejor Porque así Es mucho mejor Que los tamales individuales No es cierto Los tamales individuales Son Deliciosísimos Pero Pues esta rosca está padre Porque pues no No estuviste embarrando Me parece que está bien O sea rosca millennial Así como para hacer Poco esfuerzo ¿No? Entonces pues ya Están todos sentados A la mesa Ya les vamos a dar A cada quien Su pedacito de rosca Entonces vamos a partir Un pedacito del tamal Vamos a ver Como se ve por dentro No hombre Ve nada más esto Ve Está perfecto O sea Yo así me lo imaginaba Pero no creí Yo dije No puede ser cierto Así Que esto sea tan Tan fácil de hacer Pero mira Quedó exactamente Como me imaginé Que iba a quedar Le voy a echar Una espolvoreadita De crema Vamos a hacer Tamal gourmet Y por qué no Mira le voy a echar Una ligera espolvoreadita De queso de chiapas Mira Quesito de chiapas Nada más Así ¿No? Para enseñarles ¿No? No sé cómo Se lo quieran comer Entonces así Como está A probar Y mira Pues así nos va a quedar Nuestra Nuestro pedazo de pastel Todavía tenía la duda De que fuera a quedar Porque pues por afuera Se ve bien Pero y si a la hora De partirlo Se me deshace Y no se me deshizo Está perfectamente bien formado Es como un pastel O sea es como un pastel De tamal Con su pollito por dentro Bien sabroso papá Agarras tu tenedor Y te partes un pedacito Bien sabroso Mira ahí se le ve Buena cantidad de Tiene una buena cantidad De pollo Tiene una buena cantidad De todo Y así como está No tengo mucho Que decir al respecto O sea Es un tamal Sabe bien rico A tamalito La salsita me quedó Bien buena El sabor de la masa Híjole Eso si lo tengo que decir El sabor de la masa Queda bien bueno No se si es por esa técnica De ponerle todo así Bien caliente Pero queda la masa Bien rica A que me refiero Con que queda bien rica A que La masa podría no tener nada Podría no tener pollo Y podría No tener salsa Y aun así queda Deliciosa Mira Ay no manches Se me hace que esto Tiene más Es más fidedigno Al pastel azteca Este si se le puede llamar Un auténtico pastel azteca Mira así con Yo creo que si lo quisiéramos hacer Más pastel azteca Nada más le faltarían Unos granitos de elote Que si se los puedes poner Al fin de cuentas Los tamales Tú te los haces de lo que quieras Estos son verdes Le puedes poner Puedes hacer una rosca dulce Una rosca salada Le puedes poner rajitas Le puedes poner quesito La manita ladrona Está aquí al lado Así como Un taquito Ahorita que mamá cabe Sus dos porciones Queda riquísimo O sea queda bien bien bueno Para las personas Que nos ven en Estados Unidos Y que no tienen hojas de tamal O sea Nada más le pones un montón De manteca al refractario Y ya está No me lo acabé Pero ahora sí Ha llegado la hora Esperada La hora Tamaleada La hora Disfrutada La hora Enroscada Ha llegado la hora De los Saludations Del amor Y el primer Saludation del amor Es para la señorita América Romina Que nada más Tiene cinco añitos Ella es Hija de Karen Mesa Les mando un besote A las dos Un saludo muy fuerte También para María Guadalupe Mora López Que en el video pasado La verdad es que nos escribió Unas cosas bien bonitas Siempre he pensado Que la cocina Es la conexión Con las personas Que queremos Y lo confirmo Cuando veo la expresión En la cara de Moe Al mencionar Que así Lo hacía su mamá Tienes toda la boca Llena de razón Me encantó Me pudo fascinar Tu comentario Así que te mandamos Un Besorro Y finalmente Un saludo muy fuerte Para Carlos Ernesto Godoy Que quiere que le mande Un saludo a él Pero también a su esposa Cristina Y él me comenta Que gracias al canal Ha aprendido a hacer Infinidad de recetas Como por ejemplo Los pavos navideños Así que Te mando un beso a ti Y a tu adorable esposa Los quiero Mucho Y claro que por supuesto Que ninguno de ellos Me mandó un chistorrin Oye ¿Qué crees que soñé? ¿Qué soñaste? ¿Soñé que me sacaba 200 millones de pesos? ¿Igual que mi papá? Ah no manches ¿Tu papá se sacó 200 millones de pesos? No Mi papá también soñó Que se sacaba Se vale soñar Y se vale jugar Hasta un sueño Para poder alcanzar Se vale soñar Espero de todo corazón Que les haya gustado Mucho Este video Si les gustó Pueden darle click Al botoncito rojo De abajo Que dice Suscribirse Para que los videos Lleguen hasta La deliciosa Y tamalosa Comodidad de su hogar Yo soy Marisol Pink Cuídense mucho Los quiero Mucho Y nos vemos A la próxima Con otro video Más ¡Gracias!